Es importante que anime a su bebé a mover sus brazos después de la cirugía. Estimule a su bebé ayudándole a traer sus manos hacia el centro o a su propia boca. También le puede animar a alcanzar los juguetes o la cara de usted. Los bebés se limitarán en base a cómo se sienten. Si les duele, entonces no lo harán. ¡Suscríbete al canal!